Las microempresas son las que por número son la mayoría en todo el país. La gráfica que pueden ustedes observar ahí en la pantalla, el 98 por ciento de las empresas de todo el país son microempresas, precisamente a las que estamos apoyando. Solamente 1.79 por ciento, un número muy pequeñito, un porcentaje muy bajo, son empresas consideradas pequeñas, un número todavía más bajo, el 0.16 por ciento, son medianas y el 0.01 por ciento de todas las empresas que hay en el país son grandes. Este es un conteo que realizó el Inegi en el cuarto trimestre del año pasado. Entonces, esto nos indica que en el momento de dar un apoyo, estamos dando un apoyo donde hay más empresas, las microempresas, y esas son las empresas que hemos identificado y que vamos a apoyar con este crédito de 25 mil pesos.